Vivamente interesado en la pintura y la escenografía se estableció en Buenos Aires hacia 1972 donde, su mentor fue el artista Carlos Gorriarena. En 1975, lo dirige José María Paola Antonio en el filme La Película y pasa a actuar en el Teatro General San Martín. Diez años después, la directora de cine independiente Luz Álvarez hizo lo propio al rodar su cortometraje La Mudanza, de la que fue productora, que tuvo a Soto por protagonista principal. El Iseo Subiela lo dirige en 1986 en la adaptación de La invención de Morel de Adolfo Bío y Casares, y luego en Hombre mirando al sudeste. Papel por el que gana el cóndor de plata al mejor actor. Trabaja en Lo que vendrá por el que gana el Hace y los amores de Kafka. En Yo, la peor de todas de María Luisa Bember y en Dios los cría de Fernando Ayala. Aparece en El lado oscuro del corazón y trabaja en cine por última vez en la película de Oscar. Barney Finn sobre Victoria Ocampo. Cuatro caras de Victoria. Murió por complicaciones de Sida en 1994. A los cuarenta y un años.